Bienvenidos al Año de la Evolución. Reinicia tu sueño, reinicia tu visión, reinicia tu pasión, porque este es el tiempo de crecimiento. La industria de la red de mercadeo, el crecimiento, ese es el tiempo perfecto, porque todos los índices apuntan a que sigue creciendo la industria, y nosotros, Social Economic Networker, estamos listos para la conquista del mercado más grande del mundo. USA, vamos a reventar los estadios de Estados Unidos y de aquí nos vamos a mover al mundo completo. ¿Tú sabes por qué? Porque este es el tiempo que Dios dispuso para hacer cosas grandes en tu vida. Este es el tiempo que Dios dispuso para que tus sueños se puedan cumplir. Oye, tienes que valorar lo que tienes. Ya tienes experiencia, tienes conocimiento, tienes trayectoria, tienes la mejor oportunidad sobre la faz de la tierra, de la historia, de la industria, de la red de mercadeo, que está representada por nuestra empresa matriz, que nos representa y nos respalda For Life Research, con sus productos, con sus buenas prácticas administrativas, con su plan de compensación revolucionario, y con el mejor equipo de la historia de 24 años de trayectoria, Social Economic Networker. Un equipo con identidad, un equipo con cultura, un equipo con un plan y una estrategia definida para crear el gran crecimiento en este tiempo. Sin duda alguna, la visión de David y Bianca Lisenby, de los tres millones de familias, se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Y tú sabes quién la va a hacer? Que se cumpla Social Economic Networker. Así que se para el sábado en la noche de la convención a las 7 pm, Hotel Radisson, para que tú no te lo pierdas. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, líder. Esto va a ser un Sem Builder de dos secciones, este y el próximo, porque no va el tiempo en un solo Sem Builder. Pero lo que vas a ver a continuación para este servidor, estos ocho principios o esos ocho pasos que son infalibles. Infalibles significa que son determinantes, crucialmente importantes para que tú alcances tus sueños y puedas vivir una vida de prosperidad, de abundancia en todos los sentidos, mental, emocional, espiritualmente, y en todas las áreas de tu vida. ¿Para qué? Para que vivas una vida de plenitud y prosperidad financiera y prosperidad en todos los sentidos. Así que líder, este video de los ocho pasos infalibles, toma nota, repásalo varias veces, porque son principios del éxito que este servidor ha estudiado de diferentes autores que cuando los he visto es algo en común en la mayor parte de las personas que han estudiado el éxito humano por tantos años y siglos de la vida. Y tú, con estos principios, puedes avanzar a poder alcanzar todos y cada uno de tus sueños, porque ese es tu derecho, tu derecho a ser feliz, a alcanzar la prosperidad y a darle a tu familia y a tus seres queridos lo que se merecen, un estilo de vida como Dios manda. Así que veamos los ocho pasos infalibles o ocho características fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier empresa que desarrolles. Yo creo que una de las experiencias que uno va viviendo a través de los años, cuando uno ya entra en esta industria y entra en este proyecto y especialmente en nuestro equipo Social Economic Networker, a través de darnos la oportunidad de quedarnos e ir pasando por el proceso del sistema, vamos desarrollando una conciencia muy diferente a la que teníamos cuando empezamos. Y yo te lo digo porque yo soy distribuidor como tú y he pasado por una serie de procesos, de experiencias que han ido transformando mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo y lo que yo soy el día de hoy. Soy un empresario de redes de mercadeo, pero no ocurrió por casualidad. Ocurrió porque hubo una decisión y hubo un proceso de experiencia, un proceso de adquirir un conocimiento a través de 21 años que me han transformado en empresario o networker. Ahora bien, quiero que sepas que estos principios son fundamentales y que el día de hoy puedas estar consciente de lo que vamos a estar hablando, porque cuando hace 21 años atrás yo tomé esta decisión, Rafaela, Juan, Iván, Lourdes, Rani Marrero, cada una de las personas que comenzamos empezamos en cero, en cero. Pero ¿qué sucede? Que cuando entramos a un ambiente donde hay todo un proyecto empresarial y hay todo un sistema de entrenamiento, de capacitación para ir desarrollándonos como profesionales en redes de mercadeo, todo eso nos va transformando, todo eso nos va cambiando, todo eso va creando nuevas percepciones. Pero aquel entonces, cuando no sabíamos nada de nada, que no teníamos ninguna noción, porque apenas en aquel tiempo yo era médico veterinario, perros, caballos y vacas, Juan era un guardia de seguridad, velaba los autos en un estacionamiento para que no se lo robaran, Rafaela Santiago ama de casa y cuidaba y hacía los caceres del hogar y así sucesivamente. Pero teníamos algo muy importante, definimos y clarificamos lo que queríamos. Y el día de hoy es muy importante que de esta videoconferencia tú salgas con conciencia de qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres y cómo tú puedes conseguir eso que quieres. Porque el conseguirlo hoy día, soy testigo y observador que no solamente tiene que ver con el conocimiento, que no solamente tiene que ver con las habilidades técnicas, que no solamente tiene que ver con la habilidad de expresión, tiene que ver con algo que está dentro de ti y que tú tienes que ocuparte de programarlo y reprogramarlo continuamente hasta que ese nuevo programa se convierta en tu destino. En ese nuevo programa puede abrir un panorama mental que te permita entender la vida de forma diferente a la que la entiendes el día de hoy. Porque a veces pensamos en dinero y pensamos en millones, pero el dinero es una consecuencia de la persona que tú eres. O sea, ¿cómo tú logras los resultados de lograr la libertad financiera y lograr las finanzas? Para lograr ese nivel, entonces tienes que convertirte en una persona capaz mentalmente, emocionalmente, de alcanzar esos resultados. Pero el principio fundamental lo han establecido los maestros, los maestros de maestros en la industria de la red de mercadeo y los maestros de maestros en la industria del liderazgo y el crecimiento personal, que el primer paso para lograr algo es entender el propósito, la visión, la misión, tus deseos. ¿Cuáles son los más profundos deseos de tu corazón en este momento? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te divierte? ¿Qué te da alegría? Entonces, en otras palabras, ¿por qué tú has tomado de tu tiempo para estar en esta oportunidad? ¿Por qué estás aquí presente el día de hoy? Sí, porque tú has tomado de tu tiempo para estar presente en esta videoconferencia y las personas que están presentes en esta videoconferencia son buscadores. Sí, son personas que están buscando. ¿Por qué? Porque si no estuvieran buscando y no tuvieran la intención de hacer un cambio en su vida y no tuvieran esa intención de lograr y alcanzar sus sueños, no estuvieran aquí. Estuvieran haciendo otra cosa, viendo Netflix, viendo la novela, estuvieran en la playa, estuvieran con sus amigos en un happy hour, estuvieran en algún otro lugar que no es este. Pero tú has tomado de tu tiempo porque tú quieres crecer, porque tú quieres aprender, porque tú quieres avanzar, porque tú quieres cambiar la forma de pensar para poder ver el mundo de forma diferente y ser un individuo diferente capaz de lograr todo lo que te propongas en la vida. Así que, líder, estos principios, el sueño va por delante. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué estás dispuesto a hacer para lograr hacer tu sueño es una realidad? Ahora bien, cuando uno ya sabe hacia dónde va, porque ya tú tienes claro tus sueños, tienes claro el propósito por el cual entraste a este negocio, tienes clara ya la meta hacia cuál te estás dirigiendo para alcanzar el resultado, entonces el camino se hace mucho más fácil, el camino se hace más divertido, porque si no sabes hacia dónde va, cualquier lugar que llegues, da igual, es lo mismo. Por eso, establecer qué tú quieres de la vida, qué tú quieres conseguir con esta oportunidad, qué tú quieres conseguir con este negocio, cuáles son tus sueños, ¿te gustaría tener una vida de abundancia y prosperidad donde el tiempo no sea un obstáculo para tu felicidad? Si te gustaría eso, entonces lo primero que tienes que hacer es lograr definir tus sueños, tener sueños grandes, sí, porque sueños pequeños no inspiran el alma de un ser humano, para que el alma de un ser humano sea motivada y sea inspirada tiene que haber sueños grandes, muchas veces los sueños los ponemos bien pequeños, ¿por qué? Porque la visión es pequeña, porque tal vez piensa que la persona que va a construir ese sueño y lo va a lograr eres la persona que eres el día de hoy. No, no es la persona que tú eres el día de hoy quien va a construir ese sueño, es la persona que va a renacer dentro de ti que va a construir ese sueño. Por eso, muchos de los sueños que yo escribí en el inicio, hace 21 años atrás, todos se cumplieron. Rafaela lo cuenta en su historia también que inicialmente yo le decía escribiste tus sueños y ella decía sí, 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 pero no los había escrito nada hasta que un día se dio cuenta leyendo un libro que ella vio que yo estaba leyendo y se dio cuenta que había que escribir los sueños, que era fundamental escribir los sueños y detallarlos, detallarlos, cuánto me iba a costar la casa, cuánto me iba a costar el estilo de vida que quiero vivir y yo me recuerdo que yo también los escribí, lo único que me equivoco un poquito porque los puse demasiado pequeños en aquel tiempo, ya esa cifra se alcanzó y se ha sobrepasado por mucho, pero sí es importante soñar en grande porque en aquel tiempo tal vez nadie me había concientizado de lo que era soñar en grande porque en la universidad que me enseñaron, en la escuela que me enseñaron, 2 más 2 es 4, me enseñaron biología, me enseñaron historia del país, me enseñaron bioquímica, cálculo diferencial, para luego graduarme como médico veterinario en una profesión, pero nunca me enseñaron cómo soñar, nunca me enseñaron cómo tener éxito en la vida, nunca me enseñaron los principios y los fundamentos que vamos a hablar el día de hoy, si en aquel tiempo me hubiesen enseñado eso, uno hubiese adelantado un mundo de tiempo, pero todo tiene su tiempo y estás en el tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto y si tú estás aquí, eres un buscador y este es tu tiempo perfecto para tú aprender estos principios, sueña en grande, escribe tus sueños y define tus sueños, clarifícalos, es muy importante los sueños clarificarlos, porque el sueño nos motiva, nos da una motivación, sí, sí, porque si no hay sueños no hay motivación, recuérdate que la palabra motivación si la busca la raíz etimológica se divide en dos fragmentos, motivos que nos llevan a la acción, tiene que haber un motivo, ¿cuál es el motivo? tus sueños, vivir en la casa de tus sueños, manejar el auto de tus sueños, ayudar a tus hijos, a que tengan una buena educación, a que tengas un buen estilo de vida, poder tener, sentirte feliz, contento, porque estás en el propósito de tu vida, porque estás creciendo, porque estás evolucionando, porque tu vida ha cobrado significado y propósito, porque puedes contribuir en cambiar la vida de los demás, por eso tiene que haber un motivo que te dé dirección a tu vida, hay personas lamentablemente si uno se va a un centro comercial y le pregunta a las personas que están en ese centro comercial, oye, cuéntame, ¿cuál es tu propósito en la vida? Te van a contar tal vez en la casa, te van a contar del auto, te van a contar de que ganar más dinero, pero nunca te van a decir estos principios, nunca te van a decir que realmente su fundamento es lograr alcanzar, sentir una plenitud y felicidad y sentirse satisfecho que su vida contó. Todo el mundo quiere ser alguien, pero no cualquier persona. Queremos que nuestras vidas cuenten, queremos que nuestras vidas tengan sentido de significado y que el día que salgamos de este planeta Tierra hayamos hecho algo que realmente tenga valor. Entonces, cuando uno puede sentir que va en ese camino, tú sabes lo que siente uno, más que tener dinero y cosas, uno siente plenitud y la plenitud es algo que se va llenando con el día a día, con la felicidad de tú ser lo que quieres ser, de evolucionar hasta donde puedes evolucionar porque estás siendo responsable con los dones que Dios te dio con tus talentos y utilizándolos al máximo grado posible. El sueño le da valor a lo que hacemos. El sueño determina tu futuro. Así que líder, todas las cosas, todas las cosas son creadas dos veces. Primero a nivel mental y luego lo materializas. Sí, porque dice Albert Einstein, uno de los genios de genios y Albert Einstein podía hablar de conocimiento porque ese hombre estaba adelantado 100 años a su tiempo. Ahora es que están entendiendo las teorías de él y todo lo que él decía en aquel tiempo. ahora es que se está interpretando. Él tenía mucho conocimiento, pero ese hombre de mucho conocimiento entendió algo muy importante, que había algo que era más valioso que el conocimiento, que era la imaginación y la imaginación está en tu mente. Y entonces esa imaginación que tú tienes en tu mente de esos sueños que tú quieres lograr, de esa real, de ese cuadro mental que ya tú has formado hacia donde tú vas, tú lo puedes materializar físicamente y con qué lo materializas, con tus acciones y con una oportunidad. Y precisamente eso es lo que tienes en tus manos en este momento. Tienes una oportunidad, tienes una oportunidad para cambiar tu vida, porque si la vida de Rafaela cambió, si la vida de Juan cambió, si la vida de este servidor cambió y la de miles de personas alrededor del mundo, la tuya puede cambiar también. pero tienes que usar el poder de tu imaginación, poder visualizar eso que tú quieres y poderlo clarificar. Decía Napoleón Hill en su libro Piensa y Hágase Rico que una de las reglas del éxito después de haber estudiado por más de 20 años de su vida a los hombres más exitosos de aquel tiempo, después de haber estudiado a esos hombres, él llegó a unas conclusiones y una de esas conclusiones es tener sueños claros y definidos y esto que estamos hablando el día de hoy no es cualquier cosa, es algo determinante y esos sueños no pueden ser solamente claros y definidos, sino expresados en un ardiente deseo de que se cumplan. ¿Cuán ardiente es tu deseo? ¿Cuán ardiente en este momento es tu deseo de tú hacer tus sueños una realidad? ¿De tú alcanzarlos? ¿De tú vivir esa experiencia, de decir, oye, me siento bien, me siento feliz, me siento contento, me siento en paz conmigo mismo porque fui responsable con la vida? ¿Sí? Porque eso es lo que tenemos, lo que tenemos nosotros en nuestra vida, no es otra cosa. el día a día, este momento, este instante, el ahora, porque mañana, yo no sé, mañana puede llegar algún día, a lo mejor no. Es un futuro prometedor. ¿Es importante imaginarlo? Sí, porque vamos en camino hacia allá. El pasado, ya pasó, eso es un cheque cancelado. Ya eso, no podemos hacer nada con él, solamente aprender y tener experiencia. La única moneda negociable que nosotros tenemos, líder que me escuchas, es el día de hoy. Es el auténtico deseo ardiente de que el día de hoy tú puedas ser mejor que ayer y que mañana sea mejor que hoy. Cuando tú haces eso, evolucionas. Y si estás con una oportunidad y estás buscando y estás aquí porque tienes la intención de progresar, tienes la intención de crecer, tienes la intención de aprender los principios de éxito, vas en buen camino porque es parte de lo que hacemos. Pero tienes, como dijo Albert Einstein, tienes que usar el poder de la imaginación, el poder de la visualización, el poder de la imaginación y la visualización es fundamental. Algo que yo recuerdo en aquel tiempo del comienzo con lo que estábamos comenzando, siempre era repetitivo y continuo, era ya para mí algo, un hábito repetirle a cada uno de los líderes que estaban comenzando las cosas que íbamos a lograr en el futuro con este proyecto, con esta oportunidad, que íbamos a vivir en la casa de nuestros sueños, que íbamos a viajar por el mundo sin que el tiempo y el dinero fueran obstáculos, que no íbamos a tener problemas de deuda, íbamos a tener paz y tranquilidad económica porque las finanzas de la familia se irían a resolver por siempre con este proyecto. pero eso lo crea uno y la imaginación y la autosugestión son dos hermanas gemelas que son fundamentales porque cuando tú visualizas lo que tú quieres y tú lo puedes ver en imágenes y tú empiezas a autosugestionarte de que eso es real, de que lo vas a lograr, yo lo pude ver, yo lo pude observar en cada uno de los líderes en Juan, en Rafaela, en Iván, yo pude observar ese cambio y esa energía que ellos tenían y ellos se sentían como si lo tuvieran en aquel tiempo aunque no lo tenían físicamente. O sea, esa repetición constante de esas autosugestión constante de que su vida iba a cambiar, de que iban a lograr sus sueños, de lo que iban a realizar, el meramente hecho de que tenían esa intención y la tenían viva con una con un fundamento de una certeza y una convicción total, ellos actuaban en fe como si lo tuvieran. Ese es el poder de la imaginación, ese es el poder de la visualización. Yo te recomiendo que una de las cosas que hicimos en aquel tiempo fue tener un álbum de sueños. Todos andábamos con un álbum de sueños. Búscate un álbum bonito y copia, recorta fotos de revistas bonitas, de casas, autos, viajes, cosas que tú quieres lograr y que quieres alcanzar y toma tiempo en la mañana, en la noche, aunque sea dos minutos, tres minutos para visualizarte que tú eres el que estás logrando eso, que tú lo vas a alcanzar, que tú lo vas a realizar. Eso es autosugestión, eso es estimular el músculo mental que decía Albert Einstein del poder de la imaginación. Cuando tú estimulas el poder de la imaginación con conceptos de repetición continua, llega un momento que las imágenes en tu mente se confunden con la realidad y más, si tú estás en una oportunidad a través de la cual lo puedes materializar. Entonces, líder, líder que me estás escuchando, ese es el primer paso, soñar en grande, entender el propósito por el cual estás en este proyecto, en este negocio. Poner tus sueños en el paradigma mental y ponerlos en un collage o ponerlos en un álbum de sueños y autosugestionarte continuamente para que eso se quede grabado en tu conciencia y en tus emociones, porque los sueños nos emocionan. Y si son sueños grandes, donde tú puedes visualizar en esa imagen la casa de tus sueños, el auto de tus sueños, los viajes que vas a dar, entonces esas imágenes te emocionan para que tú actúes y tomes decisiones. Y ese es el segundo punto y el segundo paso para el éxito en cualquier cosa que emprendas en la vida. Decisiones. ¿Será que hoy decides comprometerte con tus sueños? Hoy te invito, líder que me estás escuchando. Hoy es el tiempo, estamos comenzando el año. Este es el momento de reafirmar tus compromisos con tu propósito, con tu visión, con tus sueños. ¿Será que hoy tú decides cambiar las circunstancias actuales para que sean en el futuro las que tú deseas y las que tú quieres? ¿Será que hoy será el día que decides cambiar tu vida? Sí, porque tú eres el capitán de tu vida. Tú eres el que decide hacia dónde vas. ¿Cómo quieres que sea la película de tu vida? Vamos acá entre nosotros a hablar. La vida es como una película. Naciste un día, llegaste a la niñez, adolescente, adulto, estudiaste, te casaste, has formado una familia. Vamos a hablar acá entre nosotros. ¿Cómo tú quieres que sea la película de tu vida? ¿Quieres que sea una película feliz, una película de prosperidad, una película de éxito, una película de contribución, una película de servicio o una película de pobreza, de escasez, de depresión, de miedos, de angustias? ¿Cómo tú quieres que sea la película de tu vida? Porque quiero decirte algo, la película de tu vida, solamente hay una persona responsable de toda esa película. Nadie más puede ser responsable. Tú eres el director, tú eres el que escribe el guión, tú eres el artista principal y si te da la gana, en cualquier momento, con una decisión, puedes cambiar la película de tu vida. ¿Para qué? Para que sea la mejor versión de lo que tú eres, para que tú te puedas convertir en lo que fuiste destinado a ser, para que tu potencial se pueda liberar y alcanzar todos los logros que tú has soñado y te sientas feliz y contento porque fuiste responsable con el regalo que Dios te dio. ¿Cómo tú quieres que sea esa película? Lo determinas tú. O sea, nadie más lo puede determinar porque Dios, desde el día de nuestro nacimiento, nos dio un gran regalo y se lo deposita a cada ser humano que habita sobre la faz de la Tierra. Ese regalo, todo ser humano que acaba de nacer en este instante en el planeta Tierra, Dios le otorga ese gran regalo. Ese gran regalo, lamentablemente, fue depositado desde el día de tu nacimiento y en millones de personas a través de la historia de la humanidad ha sido depositado a través del nacimiento. Pero es lamentable que las personas nacen, viven y mueren y no lo descubren. No revelan el gran regalo, no abren el gran regalo que Dios le enteró. Ese gran regalo tiene el poder para vivir una vida de abundancia y prosperidad si lo descubres o vivir una vida de escasez. Ese gran regalo te puede llevar a ser una persona alegre y feliz o te puede llevar a ser una persona deprimida. Ese regalo puede convertir el cielo en un cielo verdadero o estar toda la vida uno con tantos problemas y tantas situaciones que la vida se convierte en un infierno. Ese gran regalo es el que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. Sí, y ese gran regalo es la gran facultad de elegir, la gran facultad de decidir porque eres tú quien eliges lo que quieres. Nosotros somos el producto de la elección día a día y eso es un tesoro que Dios nos regaló el libre albedrío. Él nos dio la libertad de elegir. Él nos dijo aquí yo te entrego todas las bondades de este planeta Tierra te entrego todos los recursos para que tú los administres y tú puedas ser una persona de prosperidad de éxito pero es tu responsabilidad ¿qué? Hacer uso de esa responsabilidad con la capacidad de la libertad de elegir lo que tú quieres de la vida. ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? Eso es lo que te pregunto el día de hoy. ¿Qué tú quieres de la vida? ¿Hacia dónde tú vas con tu vida y cómo tú quieres que sea tu futuro? ¿Quieres que sea el futuro que siempre soñaste? Porque somos la suma de las decisiones que tomamos día a día ni más ni menos porque hace 21 años el 9 de abril este servidor tomó una decisión que alteró su vida. Fue aquel día que yo decidí entrar a este proyecto el 9 de abril del 2000. Si yo no hubiese tomado esa decisión estaría todavía en la medicina veterinaria pregando con perros caballos y vacas o tal vez en otra cosa. Pero una decisión alteró para siempre mi historia. Una decisión una decisión que esté respaldada por tus acciones por tu compromiso por tú poner todo lo que tienes dentro de ti sobre esa decisión para que pueda llevarte al rumbo que tú quieres llevar tu vida esa decisión puede cambiar para siempre la historia de tu vida la historia de tu familia y la historia de tu futura generación. No postergues más. Dicen que la forma más sencilla de fracasar o uno de los pecados capitales del fracaso es la postergación. Siempre estamos postergando para otro día para el día de mañana toma la decisión de aprender de superarte de superar los obstáculos de avanzar de crecer de evolucionar en la vida porque de eso se trata la vida o tú crees que todo es color de rosa. Esto no es Alice en el país de las maravillas que tenemos maravillas por todos lados y todo es una aventura. No, 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 no. Hay que pasar por procesos de experiencias que son las que nos unen son las que nos levantan son las que nos nos llevan a crecer como individuos y eso es fundamental pero para eso tú tienes que reflexionar y pensar mucho. Por eso la capacidad de pensar y reflexionar es muy importante sácate aunque sea cinco minutitos cinco cinco minutitos en la mañana temprano cuando te levantes para pensar y reflexionar sobre tu vida sobre las cosas que tú deseas lo que quieres cumplir siéntete merecedor del éxito de la felicidad de las cosas buenas que Dios nos entrega siéntete merecedor de eso pero tienes que sacar el tiempo a veces andamos como en una carrera frenética con tantos ruidos mentales con tanto estrés con tantas cosas que nos distraen que se nos van las cosas bellas de la vida tienes que escuchar tu voz interior ¿qué quieres ser? ¿qué quieres hacer? ¿qué te hace reír? ¿qué te hace llorar porque te sientes pleno de satisfacción porque eso te emociona? ¿qué amas de verdad? ¿qué valoras en la vida? son cosas que son fundamentales son preguntas que tienen sus respuestas que solamente tú las puedes dar porque somos individuos y somos diferentes no somos iguales y cada humano tiene una respuesta tal vez diferente ¿para qué? para las cosas que anhela para las cosas que quiere y quiere la vida el tercer punto fundamental para alcanzar ese nivel de plenitud y alcanzar el éxito se llama aprendizaje y conocimiento o sea si ya tú tienes tus sueños claro tienes sabes el por qué estás haciendo esto ya tienes las metas establecidas ya tienes tu álbum de sueños ya tienes tu visión clara y la estás repitiendo todos los días para sugestionarte que eso va a ser real si ya tú has tomado una decisión firme de hacer esto el próximo paso es un aprendizaje continuo dicen que la meta del aprendizaje en la meta del aprendizaje no es el dinero no es una posición no es el título no es un diploma sino la transformación del carácter y de la mente del ser humano o sea que si nosotros tomamos de lo bueno de nuestro tiempo para aprender para crecer para obtener el conocimiento ese aprendizaje nos va a servir de fundamento para comprender muchas cosas que tal vez el día de hoy no comprendemos hoy en día yo comprendo muchas cosas que no comprendía cuando empecé pero por qué las comprendo por el resultado de los audios que escuché por el resultado de las conferencias que asistí por el resultado de los libros que leí por el resultado de todas las experiencias que he vivido a través del proyecto en este negocio de haberlo desarrollado todo eso me ha dado un aprendizaje y un conocimiento que me permite tener un discernimiento y poder entender el mundo de forma diferente a la que le entendía cuando comienzo ¿qué es aprendizaje? es el proceso a través del cual se modifica o se adquiere una habilidad una destreza una conducta o valores eso nos ayuda el aprendizaje ese resultado del estudio de la práctica de la experiencia del razonamiento de la observación de la instrucción o sea que todo esto va junto no va separado o sea estudiamos el libro leemos el libro hacemos la investigación practicamos el conocimiento obtenemos experiencia con esa práctica razonamos cómo nos fue si lo hicimos bien si lo podemos mejorar si es lo correcto si no es lo correcto observamos cómo están siendo los resultados y todo eso nos sirve para qué para evaluarnos y para saber dónde estamos y hacia dónde vamos en la vida por eso el conocimiento es fundamental y cómo es el proceso cómo es el proceso para crear esa mentalidad y ese conocimiento que te convierta en un empresario en redes de mercadeo o aquello que tú quieres lograr en tu vida hemos escuchado siempre de tres palabras principales que nos las presentan ser, hacer y tener pero hay un elemento que no podemos dejar fuera que es el saber porque el saber va dentro de la receta si quitamos el saber en la receta nosotros podemos hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no ocurre nada porque tal vez ese hacer no tiene realmente la dirección correcta para lograr los resultados el hacer necesita tener dirección el hacer necesita tener planeación el hacer necesita tener conocimiento el hacer necesita saber entonces mantente conectado suscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente un saludo de nosotros nos vemos en la receta que nos vemos en la receta que nos vemos Gracias.